Bueno, que viene al Undermovie, el espectáculo Madre, hay una sola, protagonizada por Gisela Paola y Laurita Madafaker. Bienvenidas a las dos, un placer, madre e hija, un placer que estén, hija, madre, perdón. Bienvenida. Un placer que estén aquí con nosotros. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo surge la idea esta de empezar a agarrar videos y subirlos a las redes sociales? En realidad yo soy comedante desde casi cinco años, y en la época de la pandemia me quedé sin trabajo. Porque teníamos una panería, nosotros y andaba medio mal también. Entonces, cuando estábamos juntas, como que chocábamos mucho. Uy, qué lindo. Había mucha sensibilidad. Claro, había mucho tiempo juntas, yo no trabajaba, estaba ahí. Y un día la filmé y me di cuenta que cuando la filmaba se empezaba a reír, porque se enojaba, porque no quería que la filmara, entonces terminábamos riéndonos. Y un día la filmé y lo subí a TikTok, un TikTok que tenía abandonado ahí, que no usaba, y al otro día tenía como 1.500 seguidores. Y dije, güey, en época de crisis se vende hasta la madre. ¿Y vos cómo te fuiste adaptando a esta nueva modalidad, no? De subir a las redes. A mí me costó mucho, mucho adaptarme. Sigo diciendo malas palabras, que acá me dijeron que no puedo decir. Yo sigo diciendo, porque hay momentos que, pará, estoy comiendo con la boca llena y me está grabando ahí. Igualmente, o sea, empezó con un juego, vos la grabás, subís ese video que te das cuenta que a la gente le gusta mucho. ¿Y en qué momento le decís, mira mamá, subí un video, a la gente le encantó? No, no le pedía nada. Yo llegaba de la panadería, así de muerta, porque me iba a las 6 de la mañana y venía a las 9 de la noche y ahí estaba. Está, 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 y yo puteándola. Al otro día no sé cuánto. A mí me encanta que la gente me comente y todo. Pero a mí no me vengan con que, ah, me dicen, ya quería a la gente. Yo no quiero a la gente. Me encanta que la gente me comente y me diga cosas y esto y lo otro. Pero de querer, querer quiero a mi hija, a mi nieta. Para mí querer es eso. Es otra, vas a te agarrar la cabeza, es de otra generación. Claro, no, igualmente pará, porque se negaba mucho a los videos todo y era como obligado y ahora me reclama que subo pocos. Ahora sí, claro. Ahora me abandono. No, 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 no. Eso que esto como han dicho en el fútbol, te mandan a la cancha sin preguntarte si querés. Claro, claro. Pero ahora que te gustó cómo está el partido. Ahora me abandonó. Ahora tiene trabajo y no me da. No, ahora me dice, la gente pide más, ¿por qué no subís más? Claro, el Laurita Madafaker. Ese es mi saludo. La gente me dice, ¿por qué no lo decís más? ¿Cuántos seguidores tienen hoy? En TikTok, ella, porque el TikTok es de ella. Yo soy, vos en el TikTok, tiene 380.000 seguidores. Pajarito. Quiero llegar a los 500, a ver si ustedes me ayudan. La que no quería, mirá. Te amo, Cata. No me pierdo ni un programa tuyo. Ay, gracias. Es fan. Viste, amás a tu hija y a Cata también. A Cata la amo porque todo lo que enseña me encanta. Te soluciona, te soluciona los almuerzos. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, me pasa, me piques vos también. Siempre mirando el programa y sacando las recetas. Y pará, pará, que Cata puso una receta nueva. ¿Qué pasa con la gente en la calle? ¿Llegan a esa instancia de que ya las reconocen o todavía no? Sí. Yo voy siempre a Piedras Blanca. Yo amo Piedras Blanca porque encuentro todo ahí. Yo no soy de los shopping, a mí no me lleven a los shopping. Odio los shopping, pero Piedras Blanca amo. Y ahí todos, Laurita, Tito, Laurita, ¿cómo estás? Me piden foto. A mí me gusta eso ahora. Ah, te gustó la fama. Empezó a gustar, empezó a agarrar gustito. Empezó a gustar. Pará, y todo esto que nace de esa forma, que nace vos diciendo, no, pará, un poco. Se lleva a una obra de teatro, se lleva a Lander. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo está estructurado? Ah, eso es. ¿Cómo lo pensaron? Bueno, ¿va a ser toda improvisación o cómo va a ser eso? Nosotros hicimos tres el año pasado. Opa. Este es otro show nuevo. Que a mí no me contó nada, me va a ir a hacer el ridículo sin decirme nada. No, mentira que no sabe nada. No sé nada lo que va a pasar. Nada, el día antes le cuenta ahí la estructura porque la idea, o sea, para mí lo que funciona de ella es la naturalidad, que no está nada armado, no hay ningún video que sea armado. O sea, Máximo que, o sea, aparece con peluca, pero es porque me apareció con peluca de la nada. No es porque yo le dije, ponte una peluca, ¿entendés? Claro, claro. Más que sea... Está bueno la despontaneidad que se genera entre ustedes. Claro, entonces la idea es que ella sabe que va a tener que hacer como personajes de ella misma en diferentes tiempos de su vida, pero que el diálogo es improvisado. O sea, yo le tiro piques y ella tiene que decir lo que se le ocurra. Entonces ahí yo voy manejando. El anterior, ella iba como de invitada a mi uni personal, yo hacía todo el uni personal. Sí, me llevaba con invitada para pagarme menos. Porque ahí me pagaba menos, ¿viste? Vas a seguir cobrando menos. Ahora en este no porque se... Vas a seguir la madre. En esta va la media. Vas a seguir cobrando menos, quiero que lo sé. Claro, la retafadora es. Pero tal, lo de ella es la improvisación. Yo hago un poco de stand-up y van a haber escenas con ella de improvisación y quiero que se monte, no sé, como en la época que conquistaba mi padre, cómo se vestía ella y como todas esas cosas. Y tal, a ella te gusta, esa es la que a uno le encanta. Pero ¿cómo es eso? Porque una cosa es estar entre casa con los videos que uno hace más caseros y otra cosa es subirte a un escenario. Digo, ¿te da como un poco de vergüenza o nervioso de algo? Ahora no. A lo primero sí. O sea, siento como eso todavía que miro a la gente a ver si se ríen o no. Y a veces alguna mesa que está quieta o algo, pero ella se da cuenta y enseguida los empieza a buscar. De alguna manera, claro. Si vea alguien muy serio me empieza a decir, bueno, ¿vamos a terminar esto? Una vez un show arrancó tipo y a los diez minutos había un hombre que seguí que vino con la mujer. Lo obligaron. Lo obligaron a mí y el hombre estaba como tipo, ¿qué es esto? Y ella me dice, bueno, ¿cuándo termino esto? Y no me dijo esto, me dijo otra cosa. Adelante todo el mundo. Tipo, mamá, la gente pagó. O sea, quiere ver el show porque fuimos a Maldonado y a Las Piedras y todo hicimos el show. Y está, pero la pasa bien. Y a la gente, ¿qué te parece que es lo que más le divierte? Porque yo viéndola me parece como esa complicidad, esas discusiones, si se quiere, esa vuelta entre madre e hija. Es como que en algún punto todo el mundo se puede sentir identificado. Claro, todos tienen una tía o una abuela o un pariente que es mi madre. Básicamente mi madre es todo. Porque es tipo, mi abuela era igual, mi madre era igual, mi madre es igual, soy yo con mi madre. Y todos le dicen, cuídala, cuídala, mirá que después te vas a arrepentir. Y ella no me cuida, me deja sola. Ahora me deja más sola que nunca. Lo llevó a tener una mejor relación porque me parece que había una relación de tirantes entre madre e hija. Sí. Sí. Había por el hecho de que yo estaba muy mal en la panadería. Claro, que contaban. Yo quedé viuda, quedé sola y quedé ahogada con todos los problemas. Entonces llegaba a casa y me hacían hola y yo le decía. Comía, me bañaba y me acostaba nada más. Bueno, por ahí te da cuenta como el humor. Esto ayudó ahora que tengamos. Y que se cerrara la panadería, ¿no? Y cerramos la panadería. Ella me hizo ver que no servía. Está, se terminó. Y que ella no tenía mi trabajo tampoco. Yo hace cuatro años que empecé a ser comediante y la cabecita sigue siendo un poco, es tipo, vos te vas todas las noches, joda. No, yo me voy a trabajar todas las noches. Yo trabajo todas las noches. Entonces ella no entendía porque yo de chica quería ser actriz y ella me decía, te vas a morir de hambre. No, mi miedo no era que se iba a morir de hambre, que si hacía algo bien se tenía que ir del país y yo lo iba a perder. La tóxica. Lamentablemente acá tenemos pocos que han triunfado. Vamos, la verdad, son muy pocos. Bueno, pero ya ven que... Tenemos un coco chahue. Un coco chahue. Y que ahora viene. Que ahora viene. Bueno, pero se dan cuenta que una situación difícil, ¿no? Dura, realmente estuvo... A mí personalmente la pandemia me... O sea, me recibió. No me puedo quejar de la pandemia. O sea, me... Te hizo buscar la vuelta. Claro, me hizo... No, yo venía trabajando y como que empezó, o sea, con los videos con mi madre, hice un video con el pelado Cáceres. ¿Cómo fue eso? No sé. Yo hacía historias diciendo cosas del pelado Cáceres. A ver, le divertía, me contestaba, la reposteó. Y un día le pedí vivo, me dijo que no podía, no podía. Un día me dijo, dale, hacemos el vivo. Y está, hice un vivo con el pelado Cáceres. Lucía Rodríguez te va a pedir la foto. Ama el pelado Cáceres. No, primero mío. No, 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 el pelado no se negoció. A la madre se la presto. ¿Y qué hablaban en el vivo? Toda cantidad de cosas que acá no se pueden decir. Menos de fútbol, de todo un poco. ¿Él contestó y él sin problema? Sí, o sea, la remó, la remó mucho, pero la verdad que el pelado Cáceres es un genio. O sea, no tengo más que palabra de agradecimiento, porque me dijo, lo hacemos de mi Instagram para que te vayan más seguidores. Ah, qué genial. O sea, un genio, un divino. No tengo... Y estuvo como 45 minutos en el vivo. Lo único que ya cuando entró, entró de vos. Contá después lo que te pasó. ¿Entró de qué? Para, no sé qué hablás, pero por la jugada. Tuvo que llamar a la farmacia a pedir un evatés. ¡Mamá! Ese es mi chiste, mamá. Me estás robando los chistes, ¿qué es esto? No, porque estamos a las 11 de la mañana. Está pasando lento, está perfecto. Pero no sé qué estaba diciendo. Dijiste, ¿ya entró el vivo? Ah, entró el vivo de boxers y de lentes. Entonces de ahí fue... ¡Claro! Fue tipo tsunami en mi cuerpo. Entonces fue tipo... De ahí en adelante, imagínate lo que era el vivo. Él entró de boxers y de lentes rojos. Sí, él le pasó re bien y yo también. ¿Y te gustaría hacer un vivo a vos con alguien a quien te interesaría? El único, Chayanne. 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 Ah, bueno, pusiste la vara baja. Es bueno, pero... Te gusta Chayanne, me muero. Ah, no, Chayanne. Pará, pará, vos sabés que a Coco le sale muy bien Chayanne. Ah, sí, pero no es Chayanne. Bueno. Pero vas practicando, pero vas practicando. Ah, pero puede ser la vara baja. Ah, pero yo que le puedo hacer el espacio. Es mejor que Chayanne, míralo bien. Espacito. Yo bailaba con Coco. Para poder... Bueno, esto es emoción. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Ya te enseñé. ¿Viste que Chayanne está así? Sí, yo no sé. Dale, hazlo vos que yo te miro. Yo quiero ser torero, pero no, no. Pero no es Chayanne. Yo amo Chayanne. Pero siempre dije, si me lo trae, algún día primero lo reviso todo. Porque este igual me engaña. Me trae, por ejemplo, el Coco y me dice que es Chayanne. Claro. Hay que asegurarse. Primero lo toco todo a ver si es Chayanne. No, Chayanne, está bien. Claro, claro. Para asegurarme. Tenemos un desafío para ustedes. Bueno. Una improvisación. Sí, estábamos en casa cuando dijiste eso. Y empezó a decir, yo no voy. ¿Qué no voy? Yo no voy. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy. Justo, tipo, estábamos saliendo y dijeron, no, va a venir con una sorpresita. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No tienen la más mínima idea de lo que quieren hacer. Bueno, mirá. No, no, sí. La historia es la siguiente. Vos llegaste y le decís, mamá, te quiero presentar a mi novio. Sí. A través de las redes sociales. Ay, qué peligro. Y ese novio que le vas a presentar está en el estudio. ¿Estaba qué? Está acá en el estudio. Es Jocas. Diego Jocas. Y a ver, ¿qué le decís vos de Diego Jocas? Mamá, mírame. Sin más palabras. No, no digas. No tengo nada para decir. Nunca decir lo que quieras. Me encantó ayer cómo estuvo, así que no tengo nada malo para decir de él. Muchas gracias. Ayer lo vi y me encantó. Lo único que él no contestó a las preguntas. ¿Cuántos años tenés vos? 45. Aparte le ponían todo, corazoncitos de enamorado, todo. Se ve que es un tierno. Pero mamá, no, no, porque yo sé lo que pasa. A mi madre le gusta, mi madre es como acompañante ese, le gustan más grandes. Pero, claro, mi padre le lleva 21 años. Ah, un montón. O sea, cuando una vez mi padre dijo, ¿por qué no te conocías hace 20 años? Y me dijo, yo no era nacida, Marta. Pero a mí me gustan, yo quedé como traumada con el olor, ¿viste? Larga olor el viejo. Y en el cuarto había como olor y yo ahora soy como más chic, perdón. Sí, está para la bebé. No, no, está bien. Pero vos, ¿cuántos años tenés? ¿Yo? ¿Cuántos años tenés? No, dale, decís. No, 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 ahora decime. 25. No, 25. 36. Ah, está bien. Es la cara de... Ah, pero ¿qué es de 9, 20? ¿De 9, 20? De 30 para abajo. 30 para abajo. O sea, entre 28 y 31, ponés. Ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. Ah, sí, sí, tengo unos problemas. Así estoy sola. Bueno, así que no tendrás problema de Jocas como Cerno, para nada. ¿Qué le preguntarías? Claro, pero imagínate que va a tu casa y te lo presentes. La deje de preguntarías. Acá está, el percanto. Si está dispuesto a mantener a tres personas. Porque son los tres. Tres más. Me tendría que quedar con Telemundo. Pará. Me tendría que quedar con la máscara. Le tendría que robar la receta a Cata. Tendrías que relatar, relatar un partido de Telem y relatar de... Ah, la ponemos a Laurita, la sacamos a Cata, la ponemos a Laurita. Qué tremendo. Qué brutal. Qué tremendo. Bueno, todo positivo, todo bien. Bueno, las funciones... Aprobado por Laurita. Claro. Las funciones son el viernes 18 y el viernes 25. Ahí va, viernes 18. La viernes 25 todavía no salió la venta, en realidad la gente no sabe, pero el viernes 18 estamos a 21 horas en el MUI, quedan unas pocas entradas, ahí creo que quedan 15 entradas. ¿La da por...? Por dole, dole MUI o en la boletería ahí. Ah, pero seguro es flota. Y tal, después vamos a hacer otra el 25, que espero que la gente nos acompañe, porque necesitamos pagar la ULT. Ah, pero está bueno, está bueno que sepan de que por lo menos va a tener la chance de otra función, ¿no? Sí, no, Coco, vamos a hacer todo el año, todo el año, claro. Siempre para arriba, usando positivo. Bueno, placer enorme, felicitaciones. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y quedate, y quedate, la receta que hoy, hoy no sabés. Ah, hoy explota. Hoy explota. Hoy explota, hoy explota, hoy te la llevas, te llevas una viandita. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pase bien. Nos vamos a la pausa, seguida hablemos con más desayunos.